Historia sobre ruedas, soy Polo Yepes, otra vez más, gracias a la gente que participa con nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook, de Twitter, a través de YouTube, en vivo en el Livestream y muchas gracias a nuestros patrocinadores, a IMG Creativos, a Interna TV, a socialinmedia.com, muchas gracias, hoy me encuentro con alguien que la semana pasada escuché, que hizo algo noble de corazón y que es así, me imagino, es la primera vez que charlo con ella, que platico y nos vamos a conocer mutuamente, Verónica P. Muchi, ¿cómo estás, Verónica? Yo, muy bien, muchas gracias por la invitación, qué padre está este asunto, me está gustando. Sí, te late, te late. Sí, me late. Pues ahorita ya los medios de comunicación, lo que tú haces en radio, también ya lo transmites a través de Facebook Live. Ya, ya tenemos ahí nuestra página de Facebook Live, entonces nos pueden ver también por redes sociales y todo. A través de las redes sociales, ya platicaremos no entiendo, pero vamos a ver, ¿quién es y qué hace Verónica P. Muchi? Pues mira, yo estoy en Ciencias de la Comunicación, también, bueno, me dediqué mucho al arte. Al arte, sí. Escribo, estudié en una escuela, en la SUGEM, saqué un libro, lo presentamos en la FIL en el 2009, un libro de cuentos, de cuentos, pero para adultos. Eres cuenta cuentos, ah, para adultos. No, pero para adultos, yo empecé para niños, me dijeron, no vete eso, no vete. No, vete para adultos, entonces empezamos a hacer cosas de adultos, padrísimo. Y, bueno, desde chiquita, desde los 12 o 13 años he estado componiendo, pongo canciones, entonces tocó guitarra, hemos sacado cuatro discos también, hemos hecho, pues, presentaciones, ya sea en José León, en varias partes de la ciudad, no estoy pasándonos cuenta por ahí. Entonces, y ahora estoy, pues, con la pintura. Con pintura. Me gusta la pintura, sí, me gusta mucho la acuarela. Todo lo relacionado con el arte, parece maravilloso. ¿Y cómo se da eso de la acuarela, el arte, ya de muy niña? Fíjate que mi abuelo, capaz de descanse, el papá de mi mamá, fue acuarelista. Ok. Y fue caricaturista. Entonces, este, pues, yo creo que por ahí me supongo. ¿Te nació? El empuje del arte, todo lo que es arte, nace del lado de mi mamá. Ok. Todos son músicos, son pintores, son bohemios, todo del lado de mi mamá. Ok. Y, este, y pues, yo creo que por ahí, por ahí salió. Entonces, me he dedicado un poco a la pintura ahorita, desde acuarela hasta carbón. Ok. Y estoy contenta ahorita, pues, tenemos nuestro programa de radio. Entonces. ¿Que lo haces una vez a la semana? Una vez a la semana nada más. Y nos divertimos mucho, porque es un espacio para el arte. Para el arte. Para el arte. Para la gente que tenga que expresar algo, tiene que ir ahí. Desde tres puntos de vista, ¿no? Oye, está padre. Sí, desde la gastronomía, porque me encanta la cocina. De ahí, también te iba a preguntar, ¿hay algo ahí? Sí, hay algo por ahí, a través de la gastronomía, que para mí, crear. Platícanos. Presenta la pasta, presenta la musiquita, me imagino. La música, la música en vivo. Música en vivo. Y alguien que quiera ir a cantar ahí, pues, está bienvenido. Alguien que quiera presentar un libro, también, es un lugar pequeño, pero bueno. Exponer sus pinturas. Exponer sus pinturas también, por supuesto, pueden llegar a estudiar. Escultor, escultores, todo. Que Guadalajara es un nicho de arte. Mucho arte. De mucho arte. Gente sumamente talentosa en Guadalajara. Claro. Y es, merecen un empuje si hay algún espacio así. ¿Cierto? ¿No les cobras y ellos van a se exponen? Ay, no, 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 vayan, expulsan y... Te pregunto esto, te pregunto esto, ¿por qué? Porque muchos ponen su lugar para exposición y rosar, pero también les cobran a los artistas. No es bueno. Lo que tú haces es mucho... Esa parte... Fíjate que es muy difícil el mundo del arte. Entonces, a mí sí me cobraban cosas y a mí no me gustaban. ¿Verdad? Y dije, ¿cómo es posible que aparte de crear, producir, invertirle en tu arte? Claro. Que te cobran para que la gente lo vea o lo escuche, ¿no? O que te pongan una canción en el radio, perdón por el... Te lo tenemos que decir, pero la verdad tienes que pagar lana para poder que te suenen en la radio. Y dices, oye, ¿cómo es posible? O sea, ¿no? Claro. Entonces aquí no, aquí si quieres ir, pues sí. Aquí te buscan, te visitan. Oye, ¿me das chance? Y tú, ándale, va adelante. Claro, lo platicamos y por supuesto, estamos fecha. Claro. Y pueden ir perfectamente a presentar su material. ¿Ha ido mucha gente contigo a exposiciones? Fíjate que exposiciones, no, ahí no. Ahorita lo que estamos contigo es que se está adaptando un poquito. Músicos, sí. Sí han ido varios... Que hay muchos, ¿eh? Mucho músico. Y aparte son adorados. Hay muchos que yo conozco aquí en Guadalajara que son una adoración que ya están... Ok. Ya han cantado en Moracera y son unos tipazos y tipazes también. Ok. Entonces, este... Pero no... No tienen que hacer tanta argüende, ¿no? Si me entiendes, este... Ha ido escritores ahí a comer y a cenar. Entonces ha sido algo padre. Presentar un libro, platicarlo, platicarlo. Bueno, por ahorita estoy platicando, platicar entre amigos nada más. Una plática padre. Ok, ok. No colectiva, sino más bien así, más privado. Ah, ese es el petit comité más padre, ¿no? Sí, se me hace más bonito también. Sí, sí, sí. Ok, ok, sí. Pero bueno, pues a los andamos. Y luego, pues la experiencia sí que tuve hace poquito. Porque no tenías tu cabello, ¿tú ves? Platícanos, Vero. Platícanos. Híjole. En la semana pasada... Sí. Que vine con Fernando, escuché que donaste tu cabello. Sí, fíjate que yo ya tenía ganas de dar algo físico. Algo físico. Entonces yo ya tenía pensado, dije, bueno, ¿cómo le hago? No sé. Hasta que me empecé a informar del cabello. Y dije, bueno, me lo voy a dejar largo. Y me lo cuidé, me lo bañé, por supuesto. Ya sabes, ¿no? Cuidadito, bañadito. Cuidadito y todo. Y hace una semana, semana y media, lo doné. Lo doné a una campaña que ayuda a niños con cáncer. ¿Cómo fue ese proceso? Nada más llegaste, ¿lo donaste? No, fíjate que hubo un evento en una plaza aquí, ¿se puede decir? Sí, todo lo que quieras. En Plaza del Sol. Todo. Un evento en Plaza del Sol. Ok, en Plaza del Sol. Y lo que hicimos es que yo llegué y dije, pues quiero donar mi cabello, te inscribes. Antes ya me habían dado un botecito. Pero, ¿cómo te nace ese rollo? O sea, decir, quiero donar algo. Que tú, bueno, la parte del cabello. Ya lo traías, como dices. No, es que ya lo traías. Ya lo traías, es mi cabello, va. Sí. Yo quería donar algo mío, algo físico. Físico, ok. Y lo primero que se me ocurrió, bueno, no lo primero que se me ocurrió, más bien me investigué. Y bueno, un riñón, pues me voy a quedar sin riñón, es un poco complicado, ¿no? O este, o este, y dije, creo que va a ser el cabello. Entonces, por eso me lo empecé a dejar. Dije, es que quiero dejar algo. Mira, hay tantas cosas en este mundo y estamos de paso. Estamos de paso. No nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a llevar a nada. Estamos de paso. ¿Qué mejor sería dejar algo? Una pintura, una canción, un cabello, una sonrisa, algo para la gente, aunque sea un ratito. A lo mejor gente lo va a querer, a lo mejor gente lo va a rechazar. Pero eso ya no es tu problema. Exacto. Eso ya no es tu problema. El problema es... Que ya lo diste. Que ya lo diste. El problema, no es problema, es tu intención, tu voluntad, es haber rodado. ¿Y esa satisfacción? No, bueno, o sea, padrísimo. Ese evento se fue muy padre porque ya fuimos, este... Instalados en Plaza del Sol. Estamos ahí, llegas, te cortan el cabello, das dinerito, o sea, das acumulado, bueno, si pudiste haber acumulado algo en un botecito, das el dinero, el depósito, y estás con los chavitos, ¿no? Con los niños que tienen esa enfermedad. Ok, ok. Entonces, fue algo muy emotivo, dices, bueno, a mí me va a crecer. A ellos, ¿no? Exactamente. ¿No? Y yo veía un chavito, había ahí un niño de como 3, 4 años yo creo, no tenía cabello, pelón, pelón y con su tapabocas, ¿no? Ajá. Estaba... Claro, claro. ...cuidándose. Y dices, es un niño con ingenio, con ganas de brincar, con ganas de hacer esto, o sea, y a lo mejor no lo podía hacer, ¿no? Tiene que estar... Tiene que estar en reposo. En reposo. O tiene que estar en quimio. Claro. O, 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 pues, alguna infección, no sé, cuidarse de algunas cosas. Es, conozco un poquito todo eso, pero me supongo que es un proceso. Entonces dices, híjole, y yo sí puedo, sí puedo. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo me lo corto y me levanto y camino y veo y como. Claro, me paro, como. Dejo una parte de mi cabello, pero en 2, 3 meses lo vuelvo a tener igual, ¿no? Sí, y ellos... Muy probablemente que no. Muy probablemente que no. Entonces, para mí el poder ayudar, aunque sea poquito, y dejar algo en este mundo sería maravilloso. Yo sé que es muy poquito, es una cosa de nada, pero... Pues yo estoy contenta y fue algo muy emotivo, me gustó mucho. ¿Esa historia te llenó, te movió? Sí, totalmente, totalmente, porque... Estamos de paso. ¿Y a qué asociación nos donaron? Ah, una canica. A canica, te están viendo. Están viendo. Un saludote, canica, con canica, sí. Con canica. Con canica y estuvimos con ellos. Si yo quiero donar algo, o alguien que tiene cabello largo lo quiere hacer, Claro. Hable directamente a canica. Que hablen directamente a canica o lo busquen, creo que tienen Facebook. Claro, Facebook o que lo googleen. O lo busquen con Googleen. Ajá, y van a dar con ellos y pregunten que se necesita, que no, por ejemplo, no te lo puedes pintar. Claro. No lo puedes poner químicos, entonces, pues así como lo tenías, con canitas o sin canitas, sí, o sea, lo tenías que tener sano. Sano. Sano, porque no sé, me supongo que alguna reacción ha de hacer ya los que ya están procesados con el equipo, con el químico. Pero los que no, es más natural, pues bueno, tienen más salud, tienen más bienestar, entonces algo que puede ayudar a los, a un ratito más saludable, ¿no? Oye, pero maravilloso y felicidad. No, muchas gracias. ¿Puedo comentar algo más rápido? No, tú tienes, tenemos, hay un montón de tiempo, ¿eh? Sí, ya, no, rapidísimo. Otra historia. No, 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 no. Yo me preocupo porque ¿qué hora entras al aire? Ah, yo ya entro al aire en un ratito, en diez minutitos, cinco, ya no van a estar hablando. Sí, exacto, tienes que entrar al aire. No, fíjate que yo, hace un par de años, hicimos un grupo de amistades, no es asociación, es un grupo porque no es una asociación civil, que se llama Un Abrazo Apachurro. Ok. Este Un Abrazo Apachurro va a los asilos, a darle de comer a la gente, a convivir con ellos, a platicar con ellos, a llevar canciones, un momentito, lo único que piden es tiempo. Hagamos algo. Y eso se me hace bien padre porque nos ha dado cosas lindas, es muy fuerte porque son historias de que, pues, rápido, una historia muy fuerte, desde que, bueno, encontraron a, llegaste ahí y dices, ay, mira, qué linda señora así, la encontramos en un vaso de amistad. O sea, sí está cañón, son historias muy fuertes. Son historias muy fuertes. Otro que un señor le quitaron la pensión, los hijos, los hijos, mira, fíjate, le quitaron la pensión y cuando con esa pensión puede estar en un mejor lugar, en serio. No hay. ¿Cómo las historias de la vida te llevan a algo que no, que dices, ah, lo di en la tele, pero no, es real, es real. Abran los ojos porque la verdad es de verdad que hay gente que sí necesita. Hay gente que necesita y no quiere aceptar. Ok. Ok, lo entendemos, pero hay quien sí lo acepta. Y es algo cuando dices, híjole, aunque sea de fe, ayude un poquito. Pero entre poquito y poquito, y si somos muchos, va sumando. Híjole, es más padre. Cuando fuimos ahí y dimos de comer, bueno, todos éramos meseros, todo el mundo servía, y luego estaba la persona que estaba cantando y haciendo feliz a la gente, a los viejitos. Este, hay quien ve, quien no ve, quien no oye, quien le tiene que dar de comer. Y ellos quieren como que ser escuchados, ¿no? Lo único que hay es tiempo. No, dales tiempo. Tiempo. Y escúchalos, apatáchalos, ¿no? Sí. Y eso como que el corazón los hace más vivos. Eso es lo que quieren, ¿no? Lo que quieren solamente. Y luego hay una señora, por ejemplo, que siempre se espera que van a ir por ella. Sus hijos, su familia. Y no van. Que esto es sagrada. No van. Entonces se te parte el alma, de verdad. Dices, imagínate, nosotros vamos para allá. Si Dios quiere y nos da licencia de tiempo y de años, vamos a ir para allá. Y vas a necesitar que alguien te hable. O vas a esperar que alguien llegue a verte, a visitarte, porque tú no vas a poder salir y agarrar tu coche como ahorita. Claro, claro. O subirte a un camión. No vas a poder. Vas a esperar a que alguien llegue. Y tu familia a lo mejor no va. Y a lo mejor. Y no llegan. O no la tienes. O no tiene y está solo. Y está solo. O no llegan. O no llegan. Va y no llegan. Son cosas muy fuertes. Pero bueno. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y bueno, les voy a compartir. Hay que hacer algo. Tenemos que ir. Tenemos que nos des una cita y vamos también a ayudar e invitamos a la gente también que lo haga. Es que es muy bonito, de verdad. Y si no tienen, se les cuesta trabajo ir a platicar con la gente, a estar ahí donando una caja de leche. ¿Me explico? Algo. Cafecito, azúcar, algo para que puedan seguir comiendo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se llama la asociación? No, es un grupo de chavos. O es un grupo de amigos. Sí. Ok. Se llama Un Abrazo Apachurro. Un Abrazo Apachurro. Y estamos en Facebook también. Tenemos página. Un Abrazo Apachurro. Vamos a etiquetarlo. Y también te quiero comprometer a que nos lleves. Órale, va. A que nos lleves historias sobre ruedas, tierras, toda la producción, vamos a ir. Y buscamos un espacio, no para a lo mejor hacer ir triste esto con la gente, sino para que vean y vayamos y les demos un abrazo apachurro a estas personas que nos dicen. Y ves cómo le da felicidad. Eso es lo más. Eso es lo que más te va a ganar. Es más que tú dices, ay, voy a dar. ¿Sabes cuánto te dan ellos a ti? Creo que te dan más de lo que tú les das. De lo que tú puedes dar. Claro. Es increíble. Y con los niños es lo mismo. Lo que tú dices es nada. Lo que ellos te dan a ti es el mundo. Ok. Entonces es padrísimo. Pues los invito para que vayan. Esta plática estuvo maravillosa. Ya nos debemos ir porque nos invito. Pero se va a radio 10.70 de AM. ¿Cómo se llama el programa rapidísimo? Buenasera Radio. Buenasera Radio. La pueden 10.70 a través de Facebook o la pueden escuchar aquí en Guadalajara. 10.70 de AM. Gracias, mi hija. Muchas gracias. Ay, hermoso. Déjate un abrazo. Con gusto y un placer de la canción. Y comprometidos con Canica y comprometidos con un abrazo. Con un abrazo cachorro. ¿Va? Va, padrísimo. Amigos de Historia de Ruedas, otra historia de más. Miren qué mujer se hace. A eso le aguejo. Pónganse a pensar lo que acaba de decir. Adiós. Chao.